Alma bella Si supieras cuánto, cuánto he llorado Aquella noche que me dijiste adiós Si supieras que habrá sana a mi almohada Cuántas noches no he podido ni dormir Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 amor Vuelve a mí y no me hagas más llorar Sale el sol por la mañana Miro en tu ventana mis penas de amor Sufrir y llorar por un amor que no comprende Tienes penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Tienes penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Y si algún día me vuelvan más allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos Estuve entre mis brazos sin amarte Y no pude comprenderte Que me amabas de verdad Y ahora tú estás más a mi lado Comprendo que yo te quiero Vivir sin ti no puedo Perdóname por dejar que sufras por mí Perdóname por jugar con tu corazón Perdóname por dejar que sufras por dejar que sufras por mí Perdóname por dejar que sufras por mí Perdóname Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepas hombre Y me amará Mucho más que tú Y me amará Mucho más que tú Si tú no me quieres querer Yo buscaré a otro querer Si tú no me quieres mirar Hay que me sepas hombre Si tú no me quieres besar Igualito es Igualito es Si tú no me quieres amar Si, 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 sin tu querer Alma bella